Bueno, vamos a por la segunda carrera aquí con nuestro Fons van der Garde, ¿vale? Que sería una creación mía, una representación mía aquí en el juego Vamos a correr en este Autosport Raceway, que no sé qué es, la verdad Vale, estamos séptimos en el Mundial Y vamos a competir Vamos a hacer como siempre la clasificación Sin entrenamientos ni nada ¿Mejoras de vehículo tengo? No tengo disponibles, ¿vale? Pues nada Normativa de la prueba Bien, vamos a por la carrera Son cinco vueltas ¡Ah, no! ¡Le he dado carrera directamente! ¡No, no, no! ¿Puedo darle atrás? No puedo ¡Hostia! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Hostia, qué tonto soy! ¡Joder! Me he equivocado, quería darle a clasificación Bueno, pues nada ¡A sufrir! ¡Uf! 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 ¡La que salió aquí! Dirección rota Vamos a pasarlo bien en esta carrera Vamos a pasarlo requete chévere Señores Madre mía, dirección rota No he podido clasificar Bravísimo 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 Vale, bien Hostia, por fuera, por fuera Vale, bien, bien Buf No sé ni cómo estamos en el El décimo Vale Este circuito me suena, ¿eh? He corrido alguna vez Menos mal Ahora lo de la dirección rota No ayuda en nada, ¿eh? Aunque pensáis que puedo ayudar Ir con la dirección rota por la vida Para nada Vale, bien Oye, pues estamos corriendo muy bien Con el coche así roto Vale, vale Le puedo pasar En esta por fuera Como el de antes No Este no es tan malo Como el de antes Se me va ¡Uf! Vale, bien Tenemos que quedar sextos, ¿eh? Tenemos que quedar sextos Por lo menos Para ese top 6 mundial Ahora sí Le pasamos a este No, 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 no Uf Vale, vamos a ver Joder, tío Eres un puto paquete Ábrete para mí No, que se me va Se me va, se me va ¡Uf! ¡No! ¡Uy! ¡Qué contravolantada! Nos metemos por dentro Madre mía Me he metido como un puto loco ahí No, que se me va ¡Uf! Madre mía Los derrapes Me va a pasar Me va a pasar Te cierro un poco Guarro Vale Podéis chocar por delante Anda Por Por los loles No se chocan, tío De esos Vamos para allá Quedan dos vueltas, ¿no? Pues vamos a sufrir un poquito Hostia, que tonto soy, tío Se hubiera clasificado Bueno, bien que se me da este circuito Vale, cuidado con la dirección Vamos Las trazadas más locas de Castillo de la Mancha Estoy haciendo Vamos para allá Vale Bueno, vamos a llegar a la última vuelta Y vamos a estar cerca, eh De estos dos Que sí, que yo aprieto los dientes Pero cállate un mes, anda Vamos Venga Tocados un poquito, anda Anda Bueno, ya te tengo aquí No os toquéis Ay, he tenido que frenar y todo Madre mía Qué ritmazo tenemos en este circuito Oh, madre mía Cómo lo hemos pasado por todo el pianito Por todo el pianito Y este también Lo vamos a intentar aquí Me lanzo Me lanzo No, que se me va Vale Bueno Octavo Octavo, tío No, es inclasificada Joder Con el carrerón que habíamos hecho Hostia Malputa Vamos quintos No, eh, perdón Cinco puntos Ojalá fuéramos quintos En el mundial estamos O Cinco puntos Hay que quedar De Aaron o Sullivan Hay que quedar Muy por delante De Aaron o Sullivan Para ganarle Joder Joder Joder, 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 tío Joder Si hubiera hecho clasificación Soy idiota Vamos a la carrera Venga Hombre, si ganamos la carrera Pues Pero es que claro Salimos últimos Y mi compañero Siempre el último Por cierto O sea Vaya lumbreras Eres la vergüenza Del Intel de Milán Me doy por aquí A ver si no se nos rompe La dirección Ahora Porque antes con la dirección Rota Me he hecho una carrera De maravilla, eh O sea A este le he dado Por aquí Oye Oye Las sanciones están puestas Si no me caen No es mi culpa Se me va el coche No, lo hacemos bien Madre mía Tenemos que ir A por Ander o Sullivan Que no sé quién es ¿Dónde está Aaron o Sullivan? Es mi único objetivo En la vida ¿Dónde está? Vamos 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 Vale Vale, esta por aquí Por dentro Le puedo meter Un par de posiciones Vale No, una No Se me va el coche Uf Madre mía Que sufridera Que sufridera No Vale Vamos décimo Necesitamos muchas más posiciones Ya Tenía esa intención Mi ingeniero es idiota O sea Escala posiciones Como si mi intención Fuera perderlas Anormal Joder Se me ha roto la dirección Me cago en la puta A ver si aquí por dentro A estos ¿Dónde está Aaron o Sullivan? Joder Es que igual hasta gana la carrera El cabrón Uff Que mal Que mal Que mal Dos vueltas tengo Pero dos vueltas Que no me van a servir de nada Porque vamos Octavos Vale A ver No Se me va el coche Uf Tengo que pillar a esos Es Aaron o Sullivan Me tengo que echar de pista Vamos Hay que echar a Aaron o Sullivan Hay que hacer la guarra Vamos Vamos Pues mal Esos son más puntos Para Aaron Coño No voy a llegar A pillarle Échalo Échalo De la pista No vamos a llegar Joder No vamos a llegar Por muy poquito Tío No, no Se me va el coche Uf No me jodas No puede ser Ah, sextos Bueno No creo que hayamos clasificado Sextos en el mundial Lo siento Señor equipo Lo siento Nos hemos quedado El séptimo Tío A un montón de puntos De Aaron o Sullivan Bueno Aquí va a quedar Este segundo capítulo Vale Vamos a Bueno, no Espérate Vamos a decidir Que hacemos La siguiente campeonato Aunque igual no me lo dan por válido Porque claro No he conseguido El El reto A ver Continuar Fin de la temporada Uno Joder Es que no he conseguido Ninguno de los objetivos Tío Del equipo No he conseguido Ninguno Tío Al final no he conseguido Ninguno Premios El séptimo Eso hay que mejorarlo Luego Eso hay que mejorarlo Vale Nos queda mucho Por mejorar En monoplazas Bueno Pero vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a decidir Si hacemos La Fibachi GP League O Estos son tres pruebas Yo creo que vamos a ir por el orden Así que vamos a hacer La Fibachi Esta Es El Inter Y el Razer Otra vez Esto me dicen Que acaban Entre los diez primeros Desafío de prototipos Deportivos Garmin Entre los diez primeros En el campeonato De pilotos Bueno Vamos a acabar A cambiar de equipo Por Por variar Vale Y ya vamos a dejar Para la siguiente Para el siguiente capítulo Vale Así que nos vemos en el próximo Y chao ¡Suscríbete al canal!